Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix, bienvenidos de nuevo a Track and Logistics Simulator Y hoy vamos a hacer el, eh, trabajos de mercancías normal y corriente O sea, no vamos a andar llevando piedras ni nada de eso, ni ningún tipo de máquina Bien, estoy aquí arriba en la parte esta de la isla Vale, vamos a disminuir aquí un poquito Y tenemos un trabajo con círculo verde aquí mismo Entonces vamos a ir a ese primero, vale Y a ver que trabajos tenemos para coger y para realizar Vale, vale, vamos bien Yo me imagino que tendremos como uno o dos tipos de trabajo que podamos hacer Vale, un poquito más Aquí estamos Vale, perfecto, mirad Tenemos, eh, el típico que podemos llevar dentro, pues yo que sé Eh, cajas y lo que nos dé la gana Y luego tenemos containers Que son los que, por lo que veo Eh, por los que nos van a pagar Más o menos lo mismo que los otros No hay ningún problema Pero vamos a usar una máquina Para coger y para cargarlos Que eso está bastante guay Vale, entonces vamos a hacer lo de siempre Voy a buscar uno que me paguen bastante bien O quizás lo que podemos hacer es hacer uno que no sea demasiado largo Vale, este es bastante largo Hay que decir que es bastante largo Quizás hacemos este que no es demasiado largo El primero Y luego cogemos ya uno de estos para llevar un container Y poderlo cargar con la reina Que la verdad es que no lo he cogido nunca Y tiene buena pinta Vale, en este lo que vamos a hacer va a ser llevar palet Que es algo que ya hemos hecho otras veces La diferencia es que con... Madre mía que justo se han dejado esos Con el otro camión, con el rígido Solo podíamos llevar, meter dos palet Y con este vamos a poder coger y meter tres Vale, ahí estaría Subimos Vale, esto es bastante fácil No hay mucho problema Vale, subimos ahí un poquito más Y ya ahora es cuestión de dejarlo ahí dentro Vale, ahí está Madre mía, me han dejado los ladrillos súper mal, eh Me han dejado los ladrillos ahí más justo que yo que sé Vale Esto está Hay de bastante cuidado cuando metemos la carga Porque si cogemos y la golpeamos Según estamos metiendo los paredes Y lo hacemos fuerte y demás Nos cuenta como daño a la carga Entonces vamos a perder dinero Luego al final del... Al final del trayecto Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso Porque la podemos liar Vale Vale Yo creo que aquí entraban cuatro paredes sin ningún problema O sea, no sé por qué no lo han hecho un poquito más Divertido Teniendo que meter más Otro pared ahí entraba sin ningún problema Vale Tiramos hacia atrás Ostras Ah, vale, está ahí adelante Vale Vamos a arrancar Y vamos a cogerlo Vamos a coger el remolque Y nos vamos a ir Vale Ahí está Ya me lo da por bueno Vale Pues nos vamos Eh... Estoy mirando a ver si hay algún trabajo más Así para hacer En plan de que fueran saliendo diferentes máquinas para llevar Y la verdad es que no salen más máquinas Porque ahora mismo como no hay ninguna máquina así más metida Pues... Eh... Bueno Pues tampoco No la coge No la saca Más adelante Pues ya irán cogiendo Irán metiendo más cosas Vale A ver si pasa a ir aquí Aquí Es lo que os dije la otra vez Hay una cantidad de tráfico siempre Que no es normal lo que han puesto Este cruce es horrible Es peor que la autopista Y ahora este se queda aquí parado súper lejos Madre mía El tío Vale Pues eh... Esto lo tenemos que entregar ahí en la... En la ciudad esta de aquí De al lado O sea que no hay mucho problema Es bastante fácil A ver si lo terminamos cuanto antes Y así podemos coger Y podemos eh... Buscar otro trabajo Que nos permita usar la magnitud Vale Tenemos que salir por aquí A ver Hijo mío Que no hace falta frenar tanto Vale Aceleramos que viene ahí un camión Y no quiero que me lleve Que los camiones van como locos En este juego Límite de velocidad 50 Lo que no sé si son 50 millas por hora O 50 kilómetros por hora Yo por el tipo de señal Ostras Eh... Lo que pasa es que ahora pone 100 No creo que el límite sean 100 millas por hora O sea que debe ser kilómetros por hora Pero es que ese tipo de carteles Así blancos La verdad es que no... No sé De dónde serán Para marcar la velocidad Vale A esta zona mirad A esta zona no he ido nunca A esta zona no había venido a hacer ningún trabajo Es la primera vez que vengo Al menos que yo recuerde Vale Pero aquí no hay nadie Vamos a pasar Vale Vamos a ir justo A donde la planta nuclear Creo A ver Es una zona que no había ido nunca La verdad Pero vale Está bastante bien Porque así voy explorando nuevas zonas Y todo eso No necesitaré algún trabajo diferente Al hacerlo Pero bueno Está guay Porque así vamos viendo otras cosillas Uy Madre mía Que me salgo Vale Salimos por aquí Ahí están los eólicos En esa zona de ahí Y al lado Pues está la planta nuclear Vale Aquí no hay nadie Tenemos que coger La segunda salida Que es esta de aquí Justo Vale A ver Con cuidado Que no quiero Escacharrar el remolque Vale Ahora la zona Te voy a buscar la zona Vale La zona aparcada está allí Así que vamos a venir aquí Hombre Se van abriendo las puertas Esta sí que es buena No sabía que esto estaba Automatizado La verdad Eso está guay Porque quiere decir Que de futuro Pues ya lo tendrán pensado Para poder hacer algo ahí A ver Vale Perfecto Perfecto Madre mía Pero como se gira esto tanto Tío Exagerado No me deja casi Ni centrarlo A ver Si lo tenemos Bien Despacio Que no tenemos prisa Por coger Y por dejarlo bien aparcado Ya estaría Vale Pues ya está Nos han pagado todo 3.921 Bono de carga Y bono de estacionamiento Que lo hemos dejado súper bien No sé para qué va la experiencia Seguimos sumando experiencia Pero bueno Total 4.321 Más Que sumamos a nuestra cuenta Y ahora Vamos a ir A buscar Un trabajo En el que nos permitan Usar La magnitud Que es esta Voy a buscar Uno que paguen bien Que me imagino Que será un viaje largo Y de esa manera Pues intentar sacar El máximo partido posible Al viaje que vamos a hacer Bueno Pues tenemos aquí La máquina Y ahora mismo Lo que tenemos que cargar Usa el manejador Telescopio Para controlar El contenedor Vale No quiero alarmar a nadie Pero Se refiere al contenedor Que está al lado O a qué contenedor Ah vale Es el contenedor este Que está ahí Que no veía las flechas Voy a tener puesto De un color un poquito Más visible Yo creo No sé Vale O sea que tenemos que coger Esto A ver Esto sube Vale Esto sube así A ver el interior Bueno El interior está Está guay Vale Y así Cogeríamos Y extendemos Entonces si yo Quiero Ahí está dentro Del rango ¿No? Sí Uh Lo tengo bastante bien Vale Ahí yo creo que estaría En su sitio Entonces lo que tenemos que hacer Es bajar Vale Y ahora Cargar el contenedor Uh Uh Ostras Cómo pesa Tú Madre mía O sea Esto está súper guay Porque mirad Cuando está así El La magnitud Está ahí En su posición Pero al cogerlo Mirad cómo se inclina Eso está bastante bien hecho Porque las cosas pesan O sea Cuando cogemos una carga Esto coge y pesa Vale Subimos así Y Según vamos poniéndolo Cada vez más arriba Como el centro de gravedad Se desplaza Hacia atrás Lo que hace Es que nos coge Y la máquina Se va Se va cogiendo Y se va bajando Y subiendo O sea Uy Eso está súper bien hecho O sea Eso Me ha sorprendido bastante Porque hay muchos Muchos simuladores Que no tienen nada en cuenta Eso Vale A ver Ahora tenemos que Dejarlo bien centrado Esto ya va a ser Otro tema Esto ya no va a ser fácil Vale Ponemos ahí Y Lo que vamos a hacer Va a ser extender Vale Y más o menos Ahí ya lo tendría Ahí está Vale Recogemos La El brazo Ahí está Mierda Lo que no sé Es por Ostras Vale Me la deja ahí En todo el medio Eso es lo que no me gusta Mucho del De este tipo De cosas Que Te la dejan ahí En todo el medio Y la verdad Es que es un follón Sobre todo Si tienes que hacer maniobras Que está Por cierto Está Este remol Que está aquí Súper mal puesto Hay que decirlo Me tengo que andar saliendo De la carretera Para dar marcha atrás Vaya tela Vaya una empresa Bueno A ver Vamos a coger la carga Perfecto Ahí estamos Encendemos las luces Y nos vamos a ir Poquito a poco Vale Por aquí No viene nadie Y por aquí Si viene Que se espere Vale Tenemos que girar A la izquierda No viene nadie Por ahí Por aquí Tampoco Vale En esta parte De la ciudad O esta otra ciudad Hay poco tráfico Eso es bueno Vale Aquí no viene nadie Tenemos que continuar Por debajo Del puente Y girar A la izquierda Vale Pues ya estamos En ruta Entramos A la autopista Y a darle caña Bueno Autopista Este trocito De autopista Porque Luego nos va a venir Ahí ahora El puente Y el cruce Ese fatídico Que está lleno De tráfico Vale No Me estaría confundiendo Que no sé aquí Donde está el puente Se me estaba yendo Ya un poco A la cabeza Vale 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 Tú en principio No deberías de tirar recto Pero Como a veces Hacen cosas muy raras Lo mejor es prevenir Antes que girar A ver Vale Por aquí no viene nadie Así que salimos Casi aprovechamos La potencia Que llevamos De subida Vale Quitamos los eólicos Vamos hombre Madre mía El tío Cada vez más despacio Uy No sé Al final Al final se pone a 10 ¿Qué harás tú? ¿Ahora cómo acelera? Va a acelerar Como un loco Vamos Míralo Pero cómo puede ser Que acelere Como un coche Que me lo cuente A mí alguien Este coche Este camión No acelera tanto O sea Es que no 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 puede ser Esas cosas No pueden ser Vale Vamos a pisarle Un poquito A ver si puede ser Que Que lleguemos Cuanto antes Vale No vamos a pisarle Mucho más de 100 Pues tampoco No vamos a pasar Que esto es un camión Y no vamos a ir A 140 Bueno y ahora Y ahora Y ahora el tío Frena Vaya tela Vaya tela Hasta luego Pringao Ahora sí que voy a acelerar Un poco Que se quede atrás Ola 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 Que me subo Os imagináis Que me caigo Abajo Y me quedo Encima De la gasolinera Sería Bastante Heavy Es que La carretera Los cortes Que tiene Hechos En algunos sitios Para hacer De diferentes niveles Son bastante Heavy Hay que decir O sea Están un poquito Un poquito Demasiado Porque cuando Coges A lo mejor Estás adelantando O vas ya un poco Fuerte Este camino A partir De 90 Es un poco Locura Conducirlo Entonces Si vas un poquito Fuerte Y vas girando Pues para adelantar O para algo así Es bastante Bastante locura Ya os digo Porque se te coge Y se te descontrola Sola Pero de una manera Que flipas Que yo creo Que también Por eso La IA Del juego Es un poco Loca Conduciendo En las curvas Porque es como Mierda Ostras Que me lo he llevado Hasta luego Me lo he llevado O no No sé Porque No he notado yo Así con mucho Frenazo Vale Tenemos que continuar Recto Por allí abajo Es que A veces parece Que te acercas A ellos Y como Si frenaran O sea Es raro Parecen ingleses Los ingleses Cuando van a adelantar A un coche A un camión O lo que sea Vienen Súper rápido Y cuando se Cuando se ponen Justo En Ya justo Para adelantarte Lo que hacen Es que Se ponen Casi a tu velocidad A lo mejor A 5 o 10 kilómetros Más por hora Oh Madre mía El del camión Colega Madre mía Bueno Lo que os digo Se ponen justo Detrás de ti Y coge Y te adelantan Muy despacio O sea Pero Y no es broma O sea Despacio De esto que dices Pero Vamos a ver Que es lo que te pasa Hijo mío ¿Quieres algo? ¿Quieres que te salude Según pasas? No No sé Es algo Un poco raro Porque luego En cuanto pasan Al camión O te pasan a ti O sea En cuanto han pasado Ya un metro Por delante de ti Cogen Y pisan a fondo Y salen disparados O sea Es flipante O sea Es bastante flipante Como conduce La gente Vale Vamos a acelerar Uff Venga Que tú puedes Camión Vale Buena A 50 Por la ciudad Creo que no Es muy despacio Yo creo que un poquito Más rápido Nos va bien La cosa De momento No hay radares Todavía no han puesto Radares Ni policía Ni nada de eso Mientras no lo haya No hay problema Lo malo va a ser El día que lo pongan El día que lo pongan Me van a poner Una cantidad de multas Que ya verás Vale Pues ya Casi hemos llegado Es esta ciudad Espero Espero que me dejen Descargarlo Por lo menos Un poquito de diversión En descargarlo También Que no sea solo Dejar el remolque Vale A ver ¿Para dónde va este coche? Madre mía Ni él lo sabe Tío Ha hecho Ha hecho la maga De hacer la rotonda Y luego se ha cogido Y se ha metido Vale A ver Hay que ir por aquí Eh Mierda Tengo que venir por aquí Vale Metemos esto así Y el remolque Lo tengo que dejar Vale Lo tengo que dejar allí Yo creo que se puede hacer Lo que voy a hacer Que a lo mejor Es una pedazo de cagada Lo que se me está ocurriendo Sé Es posible O sea No os lo voy a negar O sea No os lo voy a negar Igual La voy a liar parda Uf Claro que la voy a liar Me voy a quedar encajonado Ya verás tú No Pues He pasado justo Eh O sea He pasado Por el Pelo Vamos Yo que sé De una pulga Si es que tienen pelos Que yo diría que no Vale A ver Este es otro método De aparcar Básicamente Que es un poquito Más fácil Vamos a decir Vale No tengo Mierda El retrovisor De delante Del morro No funciona Me va a salir por bueno Si Me va a salir por bueno Vale 10.307 Que nos hemos sacado No hemos hecho daño A la carga En ningún momento Aunque he estado a punto De caer por Por un puente Hemos sacado Un bono de estacionamiento Bono de carga Carga frágil Importante O sea Cuantas más cargas frágil Hagáis Mejor Porque Porque es de las que más pagan Y lo único que veo Es que A ver Molaría llegar aquí Ya que Ya que has hecho el viaje Pues que también te dejen Descargarlo No solo cargarlo Pero bueno Está bastante guay La verdad Estos tipos de trabajos Espero que metan pronto Más Porque la verdad es que Ahora mismo No hay así Nada nuevo Así que Me quedaré en la espera De pues que Cuando metan alguna actualización Metan camiones nuevos Metan No sé Metan algún trabajo nuevo Amplíen más ciudades O lo que sea Pues ya Cogeremos y continuaremos Haciendo cosillas De momento Pues lo dejaremos aquí Y Lo que digo Ir echándole un ojo Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Darle like y suscribiros Que ayuda mucho al canal Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego